¿Qué tal? Espero que todos estén muy bien. Vamos a preparar el día de hoy este delicioso conche. Vamos a prepararlo para disfrutarlo con toda nuestra familia. ¿Empezamos? Para empezar a preparar nuestro conchecito, vamos a poner en nuestra ollita 2 litros de agua. Y vamos a ponerla a que empiece a hervir. Y mientras se empiece a hervir, vamos a agregar 2 cucharaditas de estas con las que servimos la sopa. De azúcar. Esto es opcional. Si lo sientes muy simple para ti, puedes poner más azúcar. Pero lo vas agregando poquito a poco. Para que no te salga tan mucho. Vamos a agregar también lo que es canelita. También vamos a poner 5 piezas de tamarindo. Y lo que es un puñito de flor de jamaica. Mientras está hirviendo nuestra ollita, vamos a tomar en un recipiente. Vamos a ponerlo a hervir con un litro de agua. Y una vez que esté hirviendo, lo vamos a retirar del fuego. Una vez que lo hayamos retirado, vamos a echar perfectamente ya limpio nuestros pecojotes. O manzanitas. O manzanitas, como lo conozcas. No queremos que se coza. Ahora, únicamente el agua hirviendo es para retirarle ese pellejito que tiene. Que se ablande o se esponje. Vamos a dejarlos aquí en el agua bien caliente. Durante aproximadamente unos 10 minutitos. Mientras esperamos también que nuestros pecojotes empiecen a levantar esa cascarita. Ahora, vamos a cortar en cuadritos nuestras guayabitas. Así de esta manera. Vamos cortando. Para nuestro delicioso ponche. Vamos a cortar. Quitamos la parte de arriba. Vamos cortando. Vamos cortando. Y así hacemos con todas nuestras guayabitas. Una vez y ya ha pasado el tiempo, vamos a empezar a limpiar lo que son nuestro pecojotes. los dejamos en el agua calientita durante aproximadamente 10 minutos luego los ponemos en un coladorcito y los dejamos limpiar y ya es muy fácil retirarles lo que es la cascadita así de esta manera y le vamos quitando así toda la cascadita, esto lo puedes partir en 4 o lo puedes poner así ya limpio dentro de tu caserona ya tenemos aquí nuestra ollita y vamos a echar ahora si nuestros tejocotes ya limpiecitos manzanita o como le llame también ponemos nuestra guayabita ya picadita aquí ponemos nuestra caña en tiritas y ya limpiecitos vamos a esperar a que se coza durante 5 minutos y se integren perfectamente bien los sabores una vez ya han pasado 5 minutitos así va a estar ya listo nuestro ponche vamos a rectificarlo de azúcar y vamos a agregarle lo que son un cuartito de ciruela pasa y ya está listo nuestro delicioso ponche para disfrutar y así es como queda este delicioso ponche espero que lo prepares y lo disfrutes con toda tu familia no olvides compartir este video y darle like y suscribirte a nuestro canal un fuerte abrazo y que estés muy bien hasta la próxima un saludo